Integrantes de Antorcha Campesina tomaron la Secretaría de Finanzas y entorpecieron la vialidad en la avenida Ventura Puente para protestar por la falta de obras de pavimentación en varias colonias donde habitan sus seguidores. Portando pancartas y gritando consignas, los manifestantes bloquearon la circulación del Carril Oriente. Los manifestantes aseguran que Antorcha Campesina gestionó recursos para la pavimentación de las colonias Aquiles Córdoba, Cedros y Francisco Villa, mismos que no han sido aplicados, además de que piden que se les facilite la escrituración de esta última colonia. A pesar de que la manifestación ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular, ninguna autoridad acudió para poner orden y pedirles a los manifestantes que realizaran su protesta sin afectar a terceros.